Escuche esta nota porque tiene los elementos de lo que es la nota gata. La nota gata, espectáculos. Una combinación con un toque de verdad, con un gran toque de rumor, que también puede ser cierto. Porque se trata de Lucía Méndez, quien había amenazado con regresar con su show Noches de Cabaret, y ya tiene fecha, va a ser el 10 de noviembre en el Teatro Metropolitan. Pero, aquí es donde viene el rumor. Ya ves que ya estuvo, se operó y que esta operación entre la vida y la muerte, que casi se muere, pues lo que se comenta, lo que se rumora es que, pues no fue cierto. Que lo que la señora se hizo fue una liposucción. Ya lo sabíamos, aquí lo dijimos. Pues eso es lo que se rumora, que se hizo una liposucción para aparecer espectacular en Noches del Cabaret. Y que está más preocupada, más que por la novela, Esperanza del Corazón, está preocupada por aparecer también en Playboy, que eso es lo que quiere. Y que, pues, en la novela, como se retrasó todo el asunto, se fue a instalar en la casa, en la locación donde están grabando. Y que se fue a vivir ahí. Y que entraba gente y salía y que ni siquiera viviendo en la casa podía estar a tiempo lista para los llamados de la telenovela. O sea, es decir, la producción, como ella estaba convaleciente, le habilitó una habitación de la casa, de una de las casas donde graban Esperanza del Corazón. Así es. Y que no llegaba a los llamados a tiempo. No estaba lista. Aún viviendo en la casa. Porque ahí, aún viviendo ahí le tocaban y la señora no estaba lista. Que era más Lucrecia Dupri, que es un personaje que ella en la vida real es más Lucrecia que la Lucrecia. Fíjate, acabas de aderezar tu nota todavía de una manera más gata al saberte el nombre del personaje. Oye, tengo que estar enterado de todo, ¿sí o no? Es de obligación, ¿sí o no? Sí, yo también lo hemos visto y por trabajo. Sí, pero no, pero, pero, pero. Oye, no voy a dar notas sin saber cómo se llama. Yo no me acordaba que se llamaba Lucrecia Dupri. ¿Y retentiva tiene, Memo? Está integrada. ¿Está integrada? No, sí, Memo. ¿Tienes una retentiva? Bueno. A ver, doctora, hablando.